Declaraciones a la prensa sobre el avance en carretera Ticaco-Candarabe habrían sido detonante para intempestivo cese de Ricardo Paullo al cargo de gerente general, el cual se oficializó el pasado lunes con la resolución ejecutiva regional número 128-2014. Se conoció que en su reemplazo fue designado Alejandro Estrada, quien ocupaba el cargo de gerente de recursos naturales, y aseguró que mañana se reunirá con funcionarios de la OPI regional para ver avance del nuevo hospital. Está bien, hay que trabajarlo, hay un nuevo plazo que hay que cumplirlos, el día jueves tengo una reunión con el jefe de la unidad formulario y la OPI para analizar y los plazos que están aportando, sí, hay que cumplirlos. Asimismo, refirió que la próxima semana viajará a Lima para reunirse con titulares de las carteras de agricultura, transporte y vivienda, y de esta forma agilizar el cumplimiento de acuerdos firmados en sesión descentralizada de ministros en Locumba. Con respecto a los constantes cambios en este cargo, Estrada, que sería el sexto gerente general de la institución, sostuvo que son disposiciones del presidente regional. La verdad no lo entiendo, o sea, eso es este contestar del presidente, que lo da así y bueno. Cargo en la gerencia de recursos naturales, sería asumido por Juan Manuel Velázquez Calderón, quien laboraba anteriormente en la Dirección Regional de Agricultura. Cargo en la gerencia de recursos naturales, sería asumido por Juan Manuel Velázquez Calderón,